¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¿Tienes algún juego en tu casa? No tienes nada que comer. ¡Yo prometo! ¡Yo prometo! ¡Yo prometo! ¡No me perdonan! Bueno, como pueden ver, el día de hoy voy a hacer el Mouthguard Challenge. Dios... No sé si saben qué... No sé si saben qué son estas cositas, pero son como que te hacen la boca gigante. Y no puedes hablar. Mouthguard Challenge. Entonces, voy a hacer algunas rimas. Aquí tengo unas tarjetitas que vienen... Las letras que no puedo pronunciar son la P, con las que juntas tus labios o tu boca. Entonces, pues sí. Voy a decir el aljado. A... E... C... D... E... 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 G... H... I... J... K... L... N... O... J... Q... R... S... T... U... 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 Dolly... X... Y... Z... O... U... 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 Tienen como que un título, como que una, está en inglés, se van a quedar riendo, se van a quedar teniendo, se van a decir que está haciendo esta niña en la cara. No, manche, ¿por qué tengo más raro y garciano? Esa garciana no se va a hablar, ¿ok? Ay, no, está como quedando como que, ¿what? Estas dos, porque son, a la verdad, de que es súper difícil. Y tienen también como que categoría, o sea, como que, de número dos. Dos es más difícil y no es más fácil. Winnie, dog, Winnie, ho, Winnie, ho. Rubber, dog, robber, 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 dog, robber, dog, robber, doggy. Rainbow, rainbow, rainbow. Monster truck. Uh, uh, emoji. Uh, emoji. Evo, ah, uh, emoji. Sunglasses. Uh, squee-doo, 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 squee-doo. Scissors. Entonces, es que cuando lo estás diciendo, aunque lo quieres decir, es lo que lo quieres decir, pero no puedes decir que no puedes juntar tus labios. ¿Qué es tan raro? ¿Qué es? Onion rings. Uh, 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 uh. Terminali. Hot coffee. Lego. Say, yeah, yeah, yeah. Uno, dos, tres, Lego. Yo, 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 yo. ¡Snail! ¡Ah! Salhorn. Roller skates. Heart. Ombrella. Estas son todas categorías. Así que nada más. No quiero... ...con que resumir. Pero... ...nani se entiende nada, Jenny. Not a cup of tea. Ah, with his heart. Oh, esa la decía la de... ...la de Alicia, la dice las maravillas. Y, like, call it like sun. Ugh. I'm picking your break. Okay. Ahora voy a decir frases de películas. O sea, que la gente dijo en una película, por ejemplo. Entonces, voy a decir esas y luego voy a hacer... ...la cosita, eso, lo que iba a decir. El trabajo de lenguas. No se olviden darle like al video. Suscribirse a nuestro canal. Y ahí donde la canta. Acercándose un nuevo video. Y con que esa video se viene en mi Instagram. Que se las voy a dejar aquí. Y suscribirse al canal de YouTube. Que es Heidi Chai. Y seguirme en mi like y tiktok. Que es arroba. Soy Heidi con doble i. 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 El Instagram de los egis que es arroba. Los egis. You're killing me sauce. Esa película me encanta. Mi película favorita. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're an only Hulk. Star Wars. Chewie, we're home. Star Wars, pero diferentes películas. Keep your friends close. But your enemies closer. Eso fue The Gutfather. Plus. Magic mirror on a wall. Who is the first of all. Eso es de la caninares. With great power conscret your sensibility. Star Wars. I'm the king of the world. It's so fluffy. Oh, me encanta esa niña, Agnes. Odd. Jane Song. ¿Cómo decir la D? Fish are friends. No, no. Fish are friends. Not food. けて, wrong is they have no love to know. Later. No, no. And now, yeah? It's really nice when they're BRUITZcast in last five months. jajajajaja 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 entendieron? espero que les ha gustado muchísimo les ha gustado muchísimo y nos vemos a la próxima bye!